Tremendo mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pone a temblar a Lencho Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral que quieren bloquear la revocación de mandato y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel le da el poder a los ciudadanos para que a pesar de que el INE diga que no a la consulta, esta se realice. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral aprobó posponer la revocación de mandato por falta de presupuesto y esto fue rechazado por el mismo presidente Andrés Manuel y por la Cámara de Diputados y es que al final Lencho Córdoba se está extralimitando en sus facultades. El presidente el día de hoy rompe el silencio y sí o sí se hará la consulta popular y es que los ciudadanos tendrán en su poder la consulta si el INE se niega y esto está volviendo locas a las redes sociales. Si el INE se niega a hacer la consulta de revocación puede hacerla el pueblo de México. Y veamos la siguiente nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si los consejeros del INE se niegan a acatar el mandato constitucional para realizar la consulta de revocación de mandato, los ciudadanos podrán llevar a cabo este ejercicio de democracia participativa. No obstante, dijo que se debe esperar a que lo resuelva el Tribunal Electoral y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consideró que la actitud de los representantes del INE simplemente es una táctica dilatoria no muy seria. En conferencia, el mandatario abordó nuevamente la polémica que genera el tema de la consulta de revocación de mandato planteada para abril del próximo año. Al respecto, dijo que los opositores de los integrantes de Frena son más consecuentes porque están recolectando firmas para la revocación de mandato. Y aquí una vez más nos damos cuenta que Lencho Córdoba lo único que ha hecho es darle la espalda al pueblo de México. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Pues es muy buena propuesta, la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional, pero si se negaran los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia, el ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios. Pero hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal electoral y luego el Poder Judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o van a aplicarse, o se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato. Son tácticas dilatorias, no muy serias que digamos, pero ya está en la Constitución y es muy importante que quede establecido para que cuando un gobernante se porte mal, o ahora mismo, resulta que los señores de Frena son más consecuentes, están pidiendo que haya revocación y están recogiendo firmas. Entonces, hay que esperar, pero lo puede hacer la gente, la misma gente, lo que ahora se llama sociedad civil y antes se conocía como pueblo. Pues esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente le está dando la vuelta a las redes sociales. Y es que al final, si el INE estaría organizando la revocación, si supiera que el presidente Andrés Manuel no cuenta con el respaldo del pueblo de México. Y es que no solamente dio a conocer su postura sobre la revocación y de que deberían los ciudadanos, a pesar de que el INE rechace esta consulta, realizarla. Y es por ello que el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y le puso un cachetadón a Lencho Córdoba. Escuchemos. Boicotear o bloquear el ejercicio ciudadano de la consulta respecto a la revocación de mandato, ¿los ciudadanos le enviarían ese mensaje? Sí. ¿Es lo que usted está diciendo? Sí, es una lección de democracia. Y no podrían ya modificar la Constitución, solo que tuviesen dos terceras partes de los legisladores y no se tiene. Y no espero que hacia adelante suceda, aunque el pueblo puede decidirlo. Y queda de todas maneras vigente el principio, que es muy importante, de la revocación del mandato. Pero hay que esperar. Si fuese un asunto de dinero, ellos mismos podrían convocar a la gente, ayudar a todas las autoridades, que no podrían ayudar en los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, las organizaciones civiles, los ciudadanos, que todo tiene que ser con dinero, que no pueden haber voluntarios. Pero no es un asunto de dinero, es que, aunque parezca un contrasentido, son contrarios a la democracia. Es increíble, pero no quieren la democracia. O quieren la democracia nada más cuando les favorece, cuando les ayuda. Ayer leía yo un mensaje, porque debemos de felicitarnos por el momento que estamos viviendo, en lo cívico, en lo político, es algo excepcional. Es un tiempo realmente interesante, un momento espectacular, excepcional. Entonces, alguien decía, imagínense la actitud del INE existiendo el mecanismo de revocación del mandato si el presidente no tuviese el apoyo del pueblo. ¿Estarían poniendo trabas? ¿Mantendrían la misma actitud? No, vámonos a la revocación del mandato y a poner casillas en todos lados, porque el presidente en ese supuesto tendría 35, 40 por ciento de aceptación, todos los potentados en contra, los medios de comunicación en contra. Entonces, sí, pero como le agradezco mucho al pueblo, a la gente, nos tienen su confianza y quieren que continuemos. Y nada más es hasta septiembre del 24, porque nosotros hasta ahí, en mi caso, hasta ahí, voy a llegar, me voy a jubilar, y ya he dicho que no vuelvo a participar. Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como siempre, su opinión es muy importante. Déjenla aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.